La escultura española del barroco a principios del siglo XVII se caracteriza por la sencillez expresiva, la contención formal y la severa gravedad. En la segunda mitad del siglo la escultura empieza a dotarse de movimiento, con apertura de líneas, composiciones en diagonal, escorzos y ropajes venteados. Es una evolución parecida a la de la arquitectura, con un influjo muy fuerte de la sobriedad herreriana hasta bien entrado el siglo XVII para incorporar los elementos típicamente barrocos a finales del siglo. En el barroco español hubo una gran abundancia de talleres que realizaron esculturas principalmente de temática religiosa en madera policromada, con el fin de conseguir un realismo en las figuras que posibilitara la adhesión emocional del fiel siguiendo las disposiciones del concilio de Trento. En este contexto de primacía de la imagen religiosa, tuvieron gran importancia durante el barroco los retablos y los pasos procesionales. La escultura barroca castellana tuvo su foco principal en Valladolid, sede de la corte entre 1601 y 1606, asentado en una rica tradición con Alonso Berruguete y Juan de Juni activos en el siglo XVI como precedentes inmediatos. La capitalidad de la monarquía, aunque efímera, y el ambiente de impregnada religiosidad que se vivía en la ciudad, fueron determinantes para que Valladolid se convirtiera en el núcleo aglutinador de los ideales de la contrarreforma. Gregorio Fernández, nacido en 1576 y fallecido en 1636, fue el máximo representante de la escuela barroca española. El propio rey Felipe IV declaró que era el escultor de mayor primor que hay en estos mis reinos. El realismo con el que trató sus temas y personajes conseguía que el fiel se identificara fácilmente con lo representado. Destacó por su maestría para plasmar expresiones en figuras de gran verismo anatómico con ropajes de rigidez metálica, de telas pesadas quebradas en pliegues geométricos similar al tratamiento de la pintura flamenca. Para acentuar el realismo, Gregorio Fernández utilizó postizos, ojos de cristal, dientes de marfil, uñas de asta o grumos de corcho para dar más volumen y verosimilitud a los coágulos de sangre. Autor de una amplísima obra que ejerció una gran influencia en todos los talleres castellanos, fue un inspirado creador de tipos iconográficos, como los de Cristo atado a la columna, Eceomo, Cristo yacente, Piedad, Dolorosa o Inmaculada. Compuso además numerosos retablos, pasos profesionales y figuras de santos. La piedad que se conserva en el Museo Nacional de Escultura fue un encargo de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid, en el año 1616, para sustituir a un paso profesional de Semana Santa deteriorado. Formaba parte de un conjunto en el que figuraban los dos ladrones, todavía clavados en la cruz, y San Juan y Santa María Magdalena a los lados de la escena central. La composición de la escultura es una pirámide asimétrica. Gregorio Fernández abandonó, en audaz atrevimiento, el equilibrio estático del renacentista esquema piramidal riguroso que había marcado como modelo, hasta entonces indiscutible, la piedad del Vaticano de Miguel Ángel. La disposición de los volúmenes se rige por una línea diagonal dominante, marcada por el cuerpo de Cristo, con otra diagonal a modo de crucero, formada por el brazo izquierdo de Jesús que llega hasta la mano derecha de María, de tal forma que la atención se centra en las manos de la Virgen y en las caras de ambos personajes. Tanto la composición general de asimetría piramidal como el juego de diagonales dotan de gran movimiento al conjunto en línea con lo preconizado por la estatuaria barroca. El juego de diagonales evoca la sensación de formar una cruz que se eleva, como si se tratara de una exaltación de la cruz. En el tratamiento anatómico se aprecia una notable diferencia entre el cuerpo corto y ancho de la Virgen y el musculoso, suave y alargado de Jesús. Los pliegues están dotados de una gran fuerza, con un modelado profundo que da lugar a contrastados claroscuros, de una rigidez y acartonamiento parecidos a los plegados de la pintura flamenca. La policromía está al servicio del realismo y de la captación emocional del devoto. Los colores, además de la sábana blanca con la que se va a envolver a Cristo, son el paño blanco que cubre la cabeza de María y su túnica roja y manto azul. El blanco y el azul son los colores marianos por excelencia, que aluden a su pureza virginal, mientras que el rojo representa la pasión de Cristo, su Hijo, y el propio sufrimiento de la Virgen por ello. El color de la carne de Jesús y el rojo de su sangre contribuyen al verismo y al dramatismo del momento. La Virgen tiene en su regazo a su Hijo muerto, recién desclavado de la cruz, y transmite su dolor en el rostro angustiado y en la forma en la que levanta el brazo, en actitud declamatoria, como pidiendo ayuda o consuelo, de forma emotiva y expresiva, como apelando a la compasión del devoto que veía discurrir el paso profesional. También parece buscar una explicación, una razón a tanto sufrimiento. Es una madre que clama por la muerte de su Hijo, trasladando al fiel su incomprensión. Encarna la humanización de la imagen divina de la escultura sacra, lejos de cualquier idealización, porque aun revestida de dignidad y firmeza, no puede evitar el sollozo y la angustia. Aquí se hace presente la profecía del anciano Simeón en el momento de la presentación del niño en el templo, después de haber reconocido en Jesús la luz para alumbrar a las naciones, cuando anuncia a María la gran prueba a la que está llamado el Mesías y le revela su participación en ese doloroso destino. Este está puesto para caída y elevación de muchos y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Estas palabras predicen el sufrimiento del Mesías y su unión a él de su madre, la Virgen María, atravesada por la espada, asociando de ese modo a la madre al destino doloroso de su Hijo, convirtiéndola en cooperadora de Cristo para la salvación del género humano. La expresividad de María contrasta con la serenidad del rostro de Jesús, a pesar del agudo y prolongado sufrimiento por el que ha tenido que pasar antes de su muerte. El cuerpo de Cristo es sostenido por la poderosa mano izquierda de la Virgen para evitar que se caiga al suelo. Jesús luce un cuerpo desnudo de raigambre clásica, una anatomía de porte elegante, sin forzamiento, de regusto homérico, como si de un héroe caído en la batalla defendiendo una causa justa se tratara. Es un dios lacerado, aparentemente derrotado, pero sólo aparentemente. El apolíneo y sereno cuerpo de Cristo no toca la tierra, está protegido de ella por el sudario. Jesucristo no es polvo, no se convierte en polvo, no procede del barro de la tierra, sino que es Dios. El momento en el que la Virgen María acoge en sus brazos a su hijo muerto recién desclavado de la cruz no está referido en el Evangelio de forma explícita. Sin embargo, ha sido un tema muy querido por la Iglesia católica por su fuerte contenido emotivo y dramático que ha suscitado la piedad popular. Los sentimientos de la Virgen en este trance sí que fueron prefigurados en el libro de las Lamentaciones. Colleo. Un saludo. El Señor.